¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Espero se encuentren súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Narrando con Marielis Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal Activa esa campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando yo suba un video Disculpen mi voz, mi chica, es que estoy un poco delicada de salud Así que nada, por aquí les quiero compartir algunas ofertas de la farmacia de Walgreens Estas ofertas comenzaron el día domingo 26 de febrero y van a terminar el día sábado 4 de marzo Ya saben que estas ofertas que les comparto por aquí son utilizando cupones digitales de la aplicación de Walgreens Por aquí tenemos un evento de belleza Esto va a estar durando hasta el... me parece que hasta el sábado 3 de marzo Tenemos el cupón de 2 dólares para Sally Hands y cupón de 3 dólares para Covergirl Y los cosméticos del Covergirl están compras 2, el tercero gratis Lamentablemente pues no tenemos cupones digitales en la aplicación de Walgreens Se te va a descontar 3 dólares de cada uno de ellos Lo que están calificando son estos, lo que dicen clean Esta sombra, estos labiales, estas máscaras son los que están calificando para este cupón Si les interesa yo les voy a estar dejando una foto en comunidad o en mi telegram Si no me siguen, síganme por allá Entonces vamos a comenzar con las ofertas Por aquí vamos a comenzar con los jabones de Irish Spring y Soap Soap Esta oferta nos dice compras 2, recibe 5 dólares en Red Streetwear o Catalinas Toda oferta que te regrese Catalina, usted la puede pagar con puntos Entonces tienen el precio de 5 dólares Nos vamos a estar llevando 2, sería un total de 10 dólares Tenemos un cupón digital de 1 dólar de descuento Tocaría pagar la cantidad de 9 dólares Lo puedes pagar con puntos como les estuve mencionando Lo puedes pagar con Catalinas Manufactureras Pero vamos a recibir 5 dólares en Red Streetwear o Catalinas Quedando por 4 dólares o 2 dólares cada uno Te puede llevar los Soap Soap, Ice Spring o los Embarra Continuamos por aquí con la oferta de los Dove Si esta semana de compras 2 recibes 4 dólares en Walgreens Cash Reward Tienen el precio de 7 dólares por 2 sería un total de 14 dólares Tenemos un cupón digital de 7 dólares de descuento en 2 Y también si usted ya utilizó el de 7 hay un cupón de 5 dólares de descuento en 2 Menos 7 pagaríamos 7 dólares, recibimos 4, nos quedarían en 3 dólares o 1.50 cada uno Los Embarra también están calificando O sea, están en 9 dólares y califica el cupón Pero no está regresando los Walgreens Cash Reward Otra oferta que te quiero compartir por aquí serían las rasuradoras de Venus y Gillette Esta nos dice compras 2 recibes 4 dólares en Rest Reward Es la misma oferta de las Gillette, la misma oferta de los All Spice Es la misma oferta de ORB, de los Pampers Estas ofertas tienen que realizarse en transacciones separadas Para que de cada oferta se te esté imprimiendo una Catalina Por ejemplo, no puedes realizar en la misma transacción la oferta de los Pampers La oferta de las ORB Porque solamente se te va a estar imprimiendo una Catalina Y eso pues no queremos Nos vamos a estar llevando estas navajas de 10 dólares del Venus Tenemos cupón digital de 3 Y nos vamos a estar llevando también una de Gillette Con el precio de las más económicas Creo que son 11.99 o 12 dólares Vamos a hacer que son de 12 dólares Sería un total de 22 dólares por las dos Tenemos cupón digital de 3 Cupón digital de 3 Pagaríamos 16 dólares Lo puedes pagar con puntos Pero vamos a recibir 4 dólares en Red Street World o Catalinas Después de recibir las Catalinas nos quedarían por 12 dólares O si los dividimos para los dos Pues nos quedarían en 6 dólares cada una Hay otra oferta diferente en las Gillette y Venus Estas tienen un precio de 17 dólares con 99 centavos Están compra una Recibe 5 dólares en Red Street World o Catalinas Recuerden que toda oferta que te regrese Catalina La puedes pagar con puntos Serían 17.99 menos cupón de 3 Pagamos 14.99 Vamos a recibir 5 dólares en Catalina O Red Street World Quedando por 9.99 Por aquí continuamos con otra oferta Serían las pastas colgate Estas tienen el precio de 3 dólares con 99 centavos Cuando compras 2 Recibes 4 dólares en Red Street World o Catalinas Tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento en 2 Por las 2 sería un total de 7 dólares con 98 centavos Menos cupón de 3 Pagamos 4.98 Lo puedes pagar con puntos Pero vamos a recibir 4 dólares en Red Street World o Catalinas Quedando por 98 centavos o 49 centavos cada uno Por aquí te comparto que estuve encontrando algunas cositas en liquidaciones Este producto que está en el área de un juego bucal Estaba a 19.99 y ahora está a 4.99 Recuerden que a veces las liquidaciones varían Puede ser que estén más económicos en su tienda O más caro o todavía no esté en liquidación Por aquí había otras etiquetas Producto de 17.99 estaba en 8.99 Este otro de aquí de 40 dólares estaba en 9.79 Por aquí tenemos nuevamente la oferta de los productos del Bouncy, Downy y Type Simply Están a 4 por 9 dólares Ahí ustedes pueden escoger productos del mismo, productos variados Y esta oferta no regresa nada Y lo puedes pagar con puntos o con Catalina Manufacturera o Store Coupon Por aquí continuamos con otra oferta En las Pampers Esta oferta nos dice compras 2, recibes 4 dólares en Receiver o Catalina Tienen el precio de 2 por 21 dólares Tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento Pagamos 18 dólares Lo puedes pagar con puntos Recibimos 4 dólares en Receiver o Catalina Quedando los 2 paquetes de Pampers por 14 dólares o 7 dólares cada uno Otra oferta que te quiero compartir por aquí Yo te recomiendo que la hagas mejor en línea Ya que estos productos están más económicos en línea Miren, en tienda estas de aquí tienen el precio de 12.99 En línea están a 7.49 Está la oferta nuevamente De gastas 20, recibes 5 Gastas 30, recibes 10 Adicional a eso, si ustedes tienen algún otro perk de gasta Lo pueden utilizar Recuerden que no se puede pagar con puntos Ni la oferta, ni el perk Entonces, miren por aquí Las de 36 están más económicas en línea Están a 7.49 Compra una segunda mitad de precio Yo tengo cupón de 3 dólares de descuento en uno 2.50 de descuento en una Así que voy a estar agregando dos de ellos 7.49 la segunda mitad de precio 3.74 Entonces, voy a agregar otros productos Para llegar a la cantidad de 30 dólares Voy a agregar unas Panty Liner de estas del Carefree Voy a estar agregando Las que traen 120 Esas están con el precio de 5.59 5.59 tenemos un cupón digital De 4 dólares de descuento en dos Tengo otro cupón de 2 dólares de descuento en dos Así que voy a estar cliqueando El de más harto valor También voy a agregar las vitaminas Con el precio de 8.79 Segunda gratis No estoy contando la que me queda gratis Solamente estoy contando La que estoy pagando Aquí están Dos Carefree Dos Always Y dos vitaminas Sería un total de 31 dólares Con 20 centavos Descuento mi cupón de 3 Y 2.50 para las Always 4 dólares para las Carefree Y 3 dólares para las vitaminas Me tocaría pagar la cantidad de 18 dólares Con 70 centavos Lo tienes que pagar de tu bolsa No lo puedes pagar con puntos Recibo 10 dólares en Walgreens Cash Reward Después de recibir los 10 dólares Y si tienes algún otro perk De gastar 20 Recibes 5 Gastas 25 Recibes 7 Mucho mejor Pero Mi compra me queda por 8.70 Descuento mi cupón de 4 Recibes 7 Bكون el